Para ampliar este tema, también estamos en contacto con nuestra entrevista de esta tercera edición. A través de la tecnología Zoom, estamos con el ex ministro de Autonomía, Hugo Siles. ¿Cómo está, ex ministro? Buenas noches. Bienvenido a la tercera edición de Avia Yala Noticias. Buenas noches, Oscar. Un placer estar en Avia Yala Noticias a nivel nacional. Muchas gracias, don Hugo Siles. Vuelve a surgir después del fallecimiento del señor Marco Antonio Aramayo todo lo que sucedía en marzo del 2015, cuando se daba a la luz diferentes denuncias en torno al mal manejo económico que se suscitaba en el ex fondo indígena. Bueno, sí, es lamentable siempre el fallecimiento de cualquier ciudadano, en este caso del señor Marco Aramayo. Su fallecimiento siempre es parte de lo sensible que hay en estos casos y seguramente las condolencias a su familia. Lo que sí preocupa es que de este fallecimiento sensible de Marco Aramayo, algunos medios de comunicación, algunos políticos de oposición, expresidentes, algunos periodistas, rápidamente tratan de cosechar y de aprovechar esta situación para continuar con una narrativa que ha sido, yo diría, distorsionada y falseada sobre este caso del fondo indígena. Lo primero que yo he escuchado, y me sorprende, Oscar, es que varios medios de comunicación han reproducido de que el único detenido y el que denunció, dice, el caso del fondo indígena. Y esto no es así, porque nosotros, si revisamos la información que data del año 2015, vamos a encontrar una que es oficial y que forma parte del inicio de este proceso de investigación que precisamente se da a partir de la auditoría y denuncia que hace el entonces contralor Gabriel Herbas. El 12 de febrero del 2015 es el contralor de ese momento, Gabriel Herbas, que presenta una auditoría y denuncia precisamente a los directores, ex directores del fondo indígena, Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Aramayo, como responsables por un daño económico en ese momento de 71 millones y de 153 proyectos inconclusos. Entonces, la narrativa que yo decía falseada, parte de una necesidad que tienen algunos sectores de oposición en ese momento de estigmatizar de manera dirigida este fondo indígena, que es cierto, tuvo varias irregularidades, pero que fueron denunciadas durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Precisamente es el contralor quien hace la denuncia y no el señor Marco Aramayo, que lamentablemente ha fallecido el día de ayer. Es decir, esta es la primera distorsión. Lo segundo es que el fondo indígena se crea en el gobierno del entonces expresidente transitorio Rodríguez Belcé. Es durante el gobierno del expresidente Evo Morales que se le da visibilidad, se le da contenido y apoyo para que se puedan desarrollar diferentes proyectos en los pueblos indígenas, originarios campesinos, en las comunidades indígenas. Es cierto, pero es cuando se detectan estas irregularidades que presenta la Contraloría General del Estado en 2015 y es en ese momento cuando se inicia la investigación y también desde el Ministerio de Transparencia en ese entonces la viceministra Lenny Valdivia, es cuando se desarrolla toda una investigación que va a focalizar, dirigida a todos los responsables que tuvieron la administración de estos proyectos que se dieron en diferentes partes del país. Entonces, la distorsión lamentablemente de algunos interesados en política es no solamente de descalificar a los pueblos indígenas y a los campesinos, sino de trasladarle esta responsabilidad al gobierno del entonces expresidente Evo Morales. Cuando fue este gobierno quien precisamente encargó y denunció estos hechos y precisamente son los que la justicia investigó durante años. Ahora, ¿es lamentable la retardación de justicia? No hay duda. Pero de que se distorsione de esa forma, que el único detenido y el que denunció ha fallecido, esto es una falsedad, porque en todo caso quien denunció estos hechos irregulares fue el excontralor general del Estado, Gabriel Herbas. Claro. Y en esa línea, don Hugo Siles, yo recuerdo muchas veces que en diferentes conferencias de prensa el expresidente Evo Morales decía que no se iba a socapar a ningún servidor público en torno a lo que se iba desarrollando en el ámbito judicial, pero algo que también nos llamaba la atención era lo que en aquel entonces el exdiputado Rafael Quispe se atribuía a esta denuncia de desfalco en el Fondioc. Le voy a leer una publicación de un medio de comunicación que es Página 7, donde decía que el exdirector del Fondo Indígena, de este Fondo de Desarrollo Indígena, que reemplazaba al Fondioc, que era Marco Aramayo, era el principal testigo del caso y que fue director jurídico de esa entidad, y donde Rafael Quispe se refería a este caso y decía, o llevaba como bandera, que hoy en día atribuían como si hubiera sido el movimiento al socialismo quien lo habría acusado a este señor fallecido, pero que había algo detrás, pero totalmente diferente a lo que realmente estaba pasando cuando ustedes estaban en gobierno. Sí, Oscar, la distorsión y el manejo interesado de algunos miembros de la oposición, como es el señor Rafael Quispe, que en su momento salieron a la palestra pública y dirigieron una serie de ataques absolutamente infundados sobre exautoridades, porque uno cuando es servidor público está sometido a diferentes controles y obviamente la responsabilidad es individual. Este hecho, en realidad, lo empezó a investigar la Contraloría General del Estado y lo denunciaron diferentes instancias del gobierno del expresidente Evo Morales. De hecho, había toda una afirmación contundente de que no se iba a proteger absolutamente a nadie. De hecho, la ex ministra Nemesia Achacoyo estuvo detenida, pese a que ni Marco Aramayo, ni Nemesia Achacoyo, ni otros ex servidores no asumieron el manejo o no tuvieron el manejo de recursos públicos y otros son los que tuvieron el destino de esos recursos públicos para hacer diferentes proyectos. Pese a sí, estuvieron investigados y detenidos. Hubo como 150 personas que estuvieron investigadas, hubieron detenciones, hubieron devoluciones también de recursos públicos, obras inconclusas que se terminaron. Más allá de todo esto, lo que no se puede hacer y creo que lo que raya en lo ético es la tergiversación. Es que ante hoy el fallecimiento sensible de este ciudadano que estaba investigado y que estaba condenado también por una sala penal en Santa Cruz se haga esta narrativa de que el que denunció muere y en el marco de esto queda en la impunidad el caso. No es así, porque hubieron detenidos, hubieron sentenciados, hubieron devolución de recursos y además el señor Marco Aramayo no fue quien denunció. Quien denunció fue la Contraloría General del Estado el 12 de febrero del año 2015, el entonces ex-contralor Gabriel Elbas. Entonces, en ese marco, la distorsión y la narrativa que orquestó algunos miembros de la oposición con algunos medios de comunicación siempre estuvo dirigida a precisamente tratar de estigmatizar a los pueblos indígenas, generalizar y echarle una responsabilidad que es individual a ser la colectiva. Algo que no corresponde y que no es responsable en cualquier hecho de administración pública es generalizar. Más bien cuando hubo la constante necesidad de esclarecer este caso de precisamente no defender a ninguna persona que estuviera relacionada o implicada con este hecho denunciado, insisto, por la Contraloría General del Estado, no por el señor Marco Aramayo y menos por el señor ex-diputado Rafael Quispe. Y en esa lista de actores también se sumaba la denuncia de la ministra de Transparencia Lenny Valdivia y la auditora, quienes ellas fueron también parte de este proceso de investigación donde denunciaban la mala administración de proyectos por parte de lo que estaba sucediendo en esta institución. Ahora, como ex-autoridad del Fondo Indígena, el señor Aramayo tenía responsabilidades como servidor público por ser la MAE. Sin embargo, en el ámbito judicial, le pregunto a usted, y quiero que sea claro, ¿se vulneraron algunos derechos? ¿Conoció usted si hubo alguna vulneración cuando él estaba en estos siete años preso? Bueno, en principio hay que establecer con claridad de que, como dije, la auditoría que hizo la Contraloría derivó a que rápidamente el viceministerio de Transparencia y lucha contra la corrupción, es cierto, la ex-viceministra Lenny Valdivia hizo todo un seguimiento y una denuncia respectiva, además que también los diferentes directivos que sucedieron al Fondo Indígena, inicialmente creado, como dije, mediante un decreto supremo en diciembre del año 2005, el 28.571, hubo otra creación institucional que le dio mucha más agilidad, le dio mucha más contra esto también de control y de administración que es hoy precisamente lo que existe el Fondo de Desarrollo Indígena y precisamente en ese contexto es que el denunciado es Marco Aramayo, este proceso que llevó adelante la justicia, por supuesto, tuvo a bien considerar cualquier situación procesal de defensa, pero es muy difícil cuando un servidor público tiene contratos, tiene firma de cheques que luego se trasladaron a diferentes proyectos que en algunos casos denotaron una irregularidad, hubo obras inconclusas, hubo recursos que no tuvieron el suficiente respaldo, todo esto lamentablemente fue responsabilidad del exdirector del Fondo Indígena Marco Aramayo, como también del Virgo Parra, como también de Daniel Zapata, que fueron exdirectores de este fondo. Ahora, la justicia, no hay duda que la fiscalía y los jueces que atendieron esta causa han tenido un rezago considerable. En términos del sistema penal propio, hubo la atención de vida, hubo el seguimiento a la situación de salud del señor Aramayo, y más allá de eso, por las enfermedades que según fueron certificadas en hospital público, el señor Aramayo lamentablemente tenía enfermedades relacionadas al corazón y a diabetes, esto obviamente generó una complicación y lamentablemente su fallecimiento, pero en todo caso, más allá de la situación particular, individual del señor Aramayo, sin duda hay un retraso considerable de la justicia, este será un tema que habría que debatirlo, y seguramente está en debate cómo poder superar estos procesos. Hay que recordar también que hubo un proyecto de modificar el código penal que fue aplazado también por la oposición en Bolivia. Entonces, hay cosas que están pendientes todavía en la justicia, habrá que mejorar, pero lo que no se puede decir y no es aceptable, y por eso creo que es importante hoy aclararlo, es que el señor Marco Aramayo no fue el denunciante de Falco, estas irregularidades que hicieron algunos servidores públicos en el Fondo Indígena, fue la Contraloría General del Estado durante el gobierno del expresidente Evo Morales, y recordemos que incluso en enero del 2020 el actual presidente hoy, Luis Arce, candidato a presidente por el MAS, fue notificado también de manera política en su arribo al aeropuerto de El Alto, en un afán interesado de seguir tergiversando y seguir focalizando este tema de irregularidades en la administración de proyectos, tratarlo de forzar hacia algunas exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales, como exministro de Economía, Luis Arce, no tuvo ninguna responsabilidad en la firma de ningún documento, ningún contrato, y obviamente habían interesados en la oposición de tratar de construir y falsear una narrativa que era precisamente la de involucrarlos en este hecho que, insisto, fue denunciado y fue investigado durante la gestión del gobierno del expresidente Evo Morales. Ahora, la justicia que corre por cuerda separada y que tiene sus instituciones que haya retrasado diferentes procesos, condenas, eso es un tema atribuible a la propia situación de la justicia. No puede ser esa situación trasladada en la responsabilidad a exautoridades y menos a un partido político, porque eso es lo que se está haciendo ahora, tratar de trasladarle responsabilidades, falseando la realidad como lo que han dicho algunos sectores de la oposición política en el país, que el único denunciante hoy ha fallecido, cosa que no es cierto y que cualquier ciudadano hoy podría probar buscando la información del 12 de febrero del año 2015 cuando es la Contraloría General del Estado, el ex-contralor Gabriel Herbas, quien hace la presentación de las auditorías que dan cuenta de estas irregularidades y también la ex-viceministra de Transparencia Lenny Valdivia que hizo las denuncias respectivas sobre estos hechos de supuesta corrupción pública. Sin duda, y me quedo con esa frase, las falencias que existen todavía dentro de este marco que igual se está trabajando por otro lado lo que es la justicia en nuestro país. Ahora, si entró Aramayo como ejecutivo del Fondo Indígena, ¿cómo usted dice cómo podía beneficiarse con un nuevo código que ha sido rechazado por la propia oposición? Claro, el rechazo del código penal ha sido muy bien orquestado por la oposición política en el país que movilizó a diferentes sectores médicos, sectores trabajadores y finalmente dieron un puntapié, una estocada final que determinó archivar este proyecto de código penal que precisamente dinamizaba procesos, generaba la celeridad respectiva y bueno, seguimos con el retraso y el rezago porque precisamente ha sido la oposición en política en Bolivia que no ha querido subirse a estas reformas de la justicia aplazando el código penal y con eso también una serie de procesos derivados de consecuencias colaterales como puede ser el caso habrá que verlo de este señor Marco Aramayo siete años yo entiendo que fue condenado ya por un proceso que estaba ligado al caso del fondo indígena en la sala cuarta penal de Santa Cruz pero además tenía otros procesos porque había varios proyectos que se desarrollaban en diferentes departamentos donde él había firmado contratos tenía también cheques si bien el señor Marco Aramayo no administró no tuvo relación y contacto con ninguno de estos dineros con recursos públicos él firmó contratos entregó cheques y obviamente la investigación que desarrolló la justicia la fiscalía tenía que ver con la consecuencia y la derivación de estos contratos de estos cheques que necesariamente en muchos casos fueron irregulares y con obras inconclusas o con recursos que no llegaron al cumplimiento de los objetivos del proyecto que había sido destinado le agradezco don Hugo Siles por este contacto era muy importante y entendemos el respeto a la familia doliente pero también es muy importante poder aclarar esta postura ante medios de comunicación que están tergiversando tras este fallecimiento del señor Aramayo ahora otra consulta que también queda ahí en el tintero es ¿no? como los opositores en esta jornada han utilizado tanto los medios de comunicación como las redes sociales para intentar cambiar la verdadera historia de los hechos y sobre todo inclusive Rafael Quispe que hasta después de su muerte sigue diciendo que él era culpable si insisto lamentablemente hay la intencionalidad de construir una narrativa por parte de muchos interesados de oposición política en Bolivia de seguir estigmatizando con este caso con este con estos hechos de algunas irregularidades que existieron que existieron es cierto pero tratar de estigmatizar a pueblos indígenas a campesinos y tratar de involucrar de manera forzada a otras autoridades no lo van a lograr porque en todo caso está claro que cualquier responsabilidad en administración pública es individual es personal no puede ser colectiva no puede ser en todo caso que estos hechos que se han presentado de manera irregular puedan ser trasladados a otras ex autoridades no ha funcionado así en lo jurídico y por supuesto que hay gente interesada de trasladar esto en narrativas falseadas que en todo caso tratan de contaminar la verdadera situación de este caso llamado Fondiom Muchísimas gracias ex ministro por este contacto con la tercera edición de Avia Yala Noticias Gracias por la oportunidad Muchas gracias Es importante poder conocer también de los actores principales y de lo que ha sucedido en la realidad de los hechos y volvemos a reiterar nosotros el respeto a la familia doliente pero si bien esta denuncia en su momento ha sido presentada al ministerio público en el momento o en el golpe de estado cuando manejaba la oposición tampoco hicieron ninguno o algún caso o poder mejorar o intentar darle alguna solución al señor Aramayo Nosotros continuamos con más nos vamos a una pausa comercial y volvemos con mucho más de la información nacional en esta tercera edición de Avia Yala Noticias